Estamos con Jorge Utrilla, Jorge, jugador de Iowa State, que te acabas de graduar. Jorge, lo primero, cuéntanos qué tal esta experiencia, estos cuatro años. La verdad es que increíble. Si tuviese la opción de volver a repetirlo, lo haría otra vez. Me ha ayudado a crecer muchísimo como persona y como profesional también, así que lo recomiendo a todo el mundo que pueda hacerlo. ¿Y qué objetivos te marcas ahora o qué planes de futuros tienes? Bueno, ahora mismo han sido unos cuatro años de muy duro trabajo, entonces ahora mismo este verano es básicamente disfrutar y en septiembre me gustaría seguir jugando como profesional y si no, luego ya a ver qué pasa. Depende un poco de la situación de este verano, la verdad. Jorge, aprovechando que has estudiado en la misma universidad que Scott Fernández, ¿qué nos puedes contar de él, de ese año que viviste junto a él? Sí, desafortunadamente solo tuve la opción de vivir un año. Bueno, afortunadamente y desafortunadamente, porque también me hubiese gustado compartir unos años más con él, pero la verdad es que increíble. Scott es una persona increíble, un jugador de golf que tiene un talento natural y espero, le deseo todo lo mejor en el futuro.